En el piso un corazón que aún llora por dolor Está mal, sigue mal, yo no lo podré arreglar En mi boca tu sabor, tu olor en mi habitación Estoy mal, sigo mal, tú me puedes arreglar Y el cielo sin ti no es el mismo El juego hoy pierde ya el sentido Regresa, seamos solo amigos Y así poder decir que te hablaré Después de las seis Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na No, 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 no